Si mi hijo te ande antero Sie mi hijo te ande antero El día de la vida es un día Si el día de la vida es un día No me voy a dar la vida Si me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Me llaman, me llaman, me llaman Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Me llaman, me llaman, me llaman Me llaman, me llaman, me llaman 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 Me llaman Me llaman, me llaman Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás en los horno? ¡Hasta la próxima! ¡Ah ah ah! ¡Scoح, que no conno me sale a durar el frío. aa... ... la vida es la vida, la vida es la vida. Ah, 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 ah. Te espero que te dé mi mente. Ah, 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 ah. No te olvides de mi vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡El DE niin! Ah, el serio es un sonido el serio es un sonido un sonido y no hay el serio es un sonido Dona luz, alasenca, el ruido, la luz de si. No hay que yo te diro, que no tienes nada más. Si tienes que ver en mi amor, no tienes nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!